La primera etapa del plan de ampliación y refuncionalización incluía el cierre, porque como habrán visto, el obrador de la empresa que está encargada de la construcción, aparte del plan de trabajo, tiene estipulado que no tiene que haber contacto entre los empleados que están trabajando en la obra y el hospital. Así que se ha armado ahí una estructura separando toda la parte donde se está trabajando. Como la primera etapa incluía todo el sector de admisión, el sector de laboratorio, los consultorios externos, eso se cerró también. Y hemos tenido que modificar, trasladar a esos sectores a otras dependencias más chicas del hospital. Por eso es que los accesos han quedado restringidos solamente a la guardia, la guardia de adultos, la guardia pediátrica. Tenemos funcionando el sector de vacunación, el vacunatorio que está acá en la calle Pedro Palermo, el acceso para el triage de pacientes COVID o respiratorios febriles, y el vacunatorio donde estamos realizando las vacunas para COVID. O sea que ahora, este sector o esta ala de pediatría ya no es tanto pediatría. Esta parte está compartida por pediatría y la parte de admisión para el laboratorio. Acá se otorgan los turnos para el laboratorio, para la parte programada del laboratorio. El laboratorio está funcionando en una adyacencia ahí del sector de pediatría. ¿Los turnos siguen siendo normales? Los turnos han sido reducidos porque, como te digo, el espacio, la cantidad de horas que uno funciona ahí, como la está compartiendo con otros sectores, hace dificultoso mantener la misma modalidad de atención en un lugar reducido, con espacio distribuido. No está todo en un solo bloque, está distribuido en varias partes del hospital. Por ejemplo, ¿se garantiza en este caso pediatría y clínica médica? Sí, 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 las guardias se mantienen, los turnos se siguen otorgando. Esta semana se ha ampliado un poquito más, la semana pasada estaban restringidos. Ahora que ya está funcionando en parte, se han ampliado la cantidad de turnos otorgados por día. Lo que es el servicio de odontología, que es el que más ha sufrido en estas remodelaciones. Se cerró el servicio de odontología de acá del hospital y se trasladó la atención hacia los centros periféricos. Lo que es la totalidad de los odontólogos están distribuidos en turnos desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas y desde 14 a 20 en lo que son los centros de salud de San Antonio, de Coronel Olleros. Y bueno, conservamos la atención de odontología en Salta Forestal. Ella tiene que buscar los turnos allí directamente, ¿no? Sí, 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 desde esta semana ya empezaron a atender a ella en los centros. Recordemos también que lo que es la distribución de aparatología, básicamente para la atención ambulatoria, la aparatología que cuentan los centros de salud es aparatología básica, pero bueno, van a poder satisfacer alguna de las consultas, por lo menos mientras esté funcionando el hospital de esta manera. Lo que es la atención se trasladó todo hacia los centros periféricos, así que lo que no se atende acá lo van a poder requerir ahí en San Antonio, en Coronel Olleros y en Salta Forestal los días lunes. ¿En el caso de extracciones y esas cosas, por ejemplo, sí se van a poder hacer allá? ¿Un tipo de práctica? Sí, sí, algún tipo de práctica básica, sí. Y la atención en guardia acá también se ha mantenido en el hospital. Bien. ¿Guardia de qué tipo? ¿Ontológica o la otra? Las dos. Sí, la atención de patologías clínicas por guardia se mantiene y la atención odontológica nocturna por guardia también se mantiene. Bien. ¿Acá también funciona guardia pediátrica o no? Sí, funciona guardia pediátrica. Nosotros tenemos pediatra de guardia activa, médico clínico de guardia activa. Ginecólogo tenemos el 60 o 70% de la semana cubierto con guardia activa de ginecología. Generalmente los fines de semana no tenemos, últimamente no estamos teniendo guardia activa de ginecología, no tenemos cobertura. La guardia quirúrgica, la guardia cirugía, es una guardia pasiva, la estoy haciendo yo. La guardia traumatológica también, de lunes a viernes. El laboratorio de guardia sigue funcionando. En general los servicios básicos se mantienen. ¿Qué pasa con los consultorios externos? Los consultorios externos se han limitado a la cantidad de turnos dados porque tenemos pocos consultorios para la cantidad de profesionales. Así que, pero si se siguen manteniendo, están los médicos clínicos, están atendiendo acá y también enviamos a atender al Centro de Salud de San Antonio. Al Centro de Salud de San Antonio mandamos a atender atención clínica, pediátrica. Está yendo el traumatólogo también una vez cada 15 días. Y bueno, están los odontólogos ahora, así que, bueno, en general estamos ampliando la cobertura, pero hacia la periferia, dado que acá se ha reducido, digamos, por el tema estructural. Doctor, últimas consultas, por un lado, acerca de nuevos especialistas. ¿Cabe la posibilidad de que podamos contar con nuevos especialistas dentro de pronto? Sí, sí, recién estaba hablando con el Secretario de Salud. Donde me confirmaba que, por gestiones, bueno, gestiones compartidas, en realidad porque es una gestión que se inició a través de la señora Quiquinto, Marquiquinto creo que es, y la concejal Nieto, que estaban promoviendo la formación de un gabinete para poder atender pacientes con patologías de atención y otras patologías en edad pediátrica. Ya me han confirmado que posiblemente venga un neurólogo infantil acá al hospital. Estamos viendo a partir de cuándo y con qué frecuencia lo va a hacer. Acá, digamos, como parte de la gestión que han iniciado ellas, bueno, se ha logrado que venga el neurólogo. Lo que sí estamos nosotros tratando de ampliar el tema para organizar un gabinete. En realidad, ese es un agregado, digamos, que le hicimos desde parte de esta gerencia al Secretario de Salud, que también estamos a la espera de que se me autorice de armar el gabinete, digamos, con el neurólogo, con un psicopedagogo y con personal de fonoaudiología que trabaje acá en el hospital, formando un taller, digamos, de detección de patologías, ya de manera estable, digamos, que funcione. Recordemos que el neurólogo vendrá cada 15 días o una vez al mes, no sé exactamente con qué frecuencia, pero la idea es de formar el gabinete que trabaje acá todos los días. Vamos a ver si, en principio, digamos, va bien encaminado el tema. Vamos a ver si en lo pronto se autoriza. Bien. Doctor, por último, entonces, la nueva atención, si se quiere, o la nueva forma de atención a las personas va a seguir en tanto y en cuanto no se finalicen entonces las refacciones. ¿Durante cuánto tiempo creen ustedes? Y esto se va a ir modificando. Nosotros desalojamos la primera parte, que es la del acceso a la admisión, mientras se hagan las obras ahí. Tienen previsto entre dos o tres meses completarlas. Una vez que se completen, se van a iniciar las obras en otra parte del hospital. Nosotros estamos a la espera de que terminen todo el sector nuevo de internado. Una vez que esté terminado el sector de internado, poder movilizarnos ahí y ya dejar el resto del hospital para que completen las obras, porque el grueso de las obras es en la parte media del hospital, en la parte central. Eso es donde tienen que hacerse los mayores trabajos. Es provisión de gases centrales, recambio de las instalaciones eléctricas, recambio de instalación sanitaria, colocación de las instalaciones de gas, que no las tienen, no las tiene ninguna, y todo lo que es recambio del techo, de lo que es revestimientos internos, o sea, es bastante grande, digamos. No sé exactamente el tiempo que va a demandar. Tiene una duración entre uno a dos años, pero bueno, por lo que hablé con la empresa, quieren terminarlo en el transcurso del año, en las reparaciones.